Este es el esquema de mi presentación, presentaré un poco quién es EDP en España, el almacenamiento como una herramienta para equilibrar el sistema y luego trataremos cómo está el almacenamiento desde el punto de vista de madurez tecnológica, comercial y regulatoria. Bueno, EDP es la primera empresa portuguesa por capitalización bursátil, la primera en Europa por la construcción de proyectos hidráulicos, cuarta en el mundo por el despliegue de capacidad eólica y en España somos el cuarto productor, distribuidor y comercializador de energía eléctrica y el segundo operador de gas natural. En EDP tenemos unas líneas estratégicas de innovación en cinco ejes, energía más limpia, redes más inteligentes en la cual he incorporado también el capítulo de almacenamiento, soluciones enfocadas al cliente, data lead para aprovechar la abundancia de datos que vamos a tener para ayudar a nuestros clientes a que sean más eficientes en el uso de energía y innovación ambiental para reducir nuestra huella ambiental de todas nuestras actividades. Bueno, el núcleo de la presentación, hablar de almacenamiento, el almacenamiento como una herramienta para equilibrar el sistema. En el sistema eléctrico español ya tenemos un 25% de potencia instalada en tecnologías que no son despachables. Bueno, esto lo que produce es una situación en la cual tenemos unas fuentes que no son controlables, llevábamos 50 años hablando de gestión de la demanda y ahora resulta que tenemos que aplicar técnicas de peak shaving, pero no a la curva de demanda, sino a la curva de oferta. Después de 50 años de hablar de gestión de la demanda, ahora tenemos que hacer gestión de la oferta, tenemos que equilibrar el sistema. ¿Y cuáles son las herramientas para mejorar el equilibrio del sistema? Bueno, pues podemos hablar de cuatro grandes soluciones. Hacer que la generación sea cada vez más flexible, lo cual deteriora también la rentabilidad de algunas de las inversiones que hemos hecho en generación. Aumentar las interconexiones de las redes, hacer gestión de la demanda. Hay algunos papers que hablan del uso de los frigoríficos como unos elementos para aprovechar la inercia térmica y aportar regulación y desarrollar y desplegar equipos de almacenamiento. La ventaja que tiene el almacenamiento es que puede también contribuir a que esas otras tres soluciones sean más eficaces, retrasando las impresiones en redes, aumentando la flexibilidad de la generación renovable y modulando la demanda. En el caso de la generación, efectivamente, el almacenamiento, uno de los primeros enfoques del almacenamiento, es el arbitraje de precios, el cargar una batería o cargar un dispositivo de almacenamiento cuando el precio es barato y devolverlo a la red cuando es caro. Lo que pasa es que la variabilidad que ha habido en los últimos años en ese express, en esa diferencia entre el precio en punta y el precio en valle, no garantiza una certidumbre total acerca del negocio, pero bueno, siempre existe ese enfoque tradicional. En cuanto a lo que respecta a las redes, pues el mayor despliegue de renovables exigirá el interconectar los puntos donde existen recursos renovables, recursos eólicos o recursos solar, con los puntos de consumo. Cada vez nuestras ciudades son más grandes y, por lo tanto, para integrar renovables en el mercado no es que necesitemos redes más inteligentes. Realmente lo que vamos a necesitar son más redes. Y si vamos a necesitar más redes, el almacenamiento puede aportar servicios a esas redes, va a permitir el aplazamiento de las inversiones, le proporciona estabilidad de la red, control de frecuencia y control de tensión, permite el apoyo en el caso de que haya un placao, en el caso de contingencias y también es una herramienta de gestión de la carga, de gestión de la demanda. Bueno, hay efectivamente bastante literatura, como decía, acerca del uso de los frigoríficos como un elemento de inercia térmica, pero yo prefiero hablar de otros equipos que son los ascensores. En España tenemos el 20% de todos los ascensores de Europa y ya los fabricantes de ascensores están mediante innovaciones, aprovechando equipos de almacenamiento conectados con el ascensor, pueden proporcionar al mercado equipos que tienen un consumo tan pequeño como, por ejemplo, 500 vatios, que es menor que el consumo de un microondas. Por lo tanto, el almacenamiento cerca de la demanda efectivamente está produciendo soluciones. Pero para llegar ahí tenemos que tener soluciones que sean tecnológicamente viables, tecnológicamente maduras. ¿Cómo se enfoca este tema de la madurez tecnológica? Bueno, pues ya tenemos una serie de herramientas para homogeneizar el tratamiento de la madurez tecnológica, como son los Technology Reading Levels, que es una herramienta desarrollada por la NASA, que lo que quería saber es si de una determinada tecnología estaba lista para realmente ser enviada al espacio y diseñaron una escala de valores desde tecnologías que estaban solamente en la mesa del científico, aquellas otras que ya se podían desplegar. En el caso del almacenamiento de energía tenemos un montón de tecnologías que están compitiendo y que tienen unos grados de desarrollo diferentes y, por lo tanto, podemos hablar de unas tecnologías que ya están plenamente maduras y otras que están acelerando su grado de madurez. ¿Cómo se mide ese grado de madurez en el caso de las tecnologías de almacenamiento? Bueno, pues uno de los métodos es estudiando cuál es el estado del arte, el estado de las patentes. En este caso que les presento aquí, dos tecnologías de almacenamiento, baterías, baterías de sulfuro de sodio y baterías de flujos redos de vanadio. En un caso vemos que el número relativo de patentes va disminuyendo con el tiempo, en el otro va creciendo, por lo tanto hay ahí una transición, una lucha por alcanzar un mejor puesto en lo que se refiere a la madurez tecnológica. El hecho de que haya muchas tecnologías de almacenamiento compitiendo en realidad lo que refleja es el hecho de que el almacenamiento de energía sirve para varias cosas. Es decir, si lo que queremos realmente es que nuestro equipo de almacenamiento nos proporcione potencia durante unos pocos segundos, pues lo que realmente estamos buscando es solucionar un problema de calidad de suministro. Si lo que pretendemos es que se descargue durante minutos, lo que queremos es un acoplamiento entre distintas fuentes de energía y si lo que queremos es que nuestro equipo proporcione una descarga durante horas, pues probablemente lo que queremos hacer es un arbitraje de precios. Y esto se refleja, estos distintos tipos de problemas se refleja en los mapas de las distintas tecnologías que están compitiendo. Este es un gráfico que es casi obligatorio en cualquier presentación de almacenamiento donde vemos las distintas tecnologías de almacenamiento, desde el bombeo, el aire comprimido, distintos tipos de baterías, cómo se colocan en función de la potencia y la energía que pueden dar para poder ofrecer soluciones a esos tres grandes ámbitos de segundos, minutos o horas. Respecto a las tecnologías más maduras como son el bombeo, pues siempre que hay algún foro de almacenamiento y interviene algún noruego dice, ustedes olvídense de cualquier tecnología, ya existe una gran batería en Europa, se llama Noruega. Ustedes hagan líneas de interconexión, mándenos su energía y nosotros la devolveremos en el momento en que la necesiten. Claro, el problema del bombeo es que es una tecnología para afortunados que tienen las condiciones orográficas para poder desplegar esos masivos proyectos. El aire comprimido también tiene ese tipo de limitaciones, son proyectos muy largos en cuanto a su construcción, que tienen un elevado impacto ambiental, pero en realidad para atacar el problema de almacenamiento necesitamos otro tipo de soluciones más cerca de la demanda. Esto, Euroeléctrica, efectivamente no podía ser ajeno a este planteamiento y en uno de sus documentos pues ya trató el tema del almacenamiento distribuido, dice que no va a ser la solución a todos los problemas, pero que es necesario mayor apoyo europeo a la investigación y desarrollo de este tipo de soluciones para que avancen en su madurez tecnológica. Bueno, pues la Unión Europea efectivamente considera que el almacenamiento va a ser una de las tecnologías que nos van a permitir alcanzar los objetivos en el año 2050 y para ello pues están haciendo pues una serie de hojas de ruta, esta por ejemplo es un trabajo en colaboración entre la Asociación Europea de Almacenamiento y la Alianza Europea de Centros de Investigación, es decir, una cooperación entre el mundo de la industria y el mundo de la investigación donde se hace una hoja de ruta y se dice que en función de cada una del grado de madurez de cada una de las tecnologías, pues en los próximos dos años habrá que hacer proyectos a pequeña escala o estudios y luego pues proyectos de integración en red, otro tipo de estudios de integración en mercado y proyectos a gran escala. En realidad este estudio conjunto lo que está reflejando es otra hoja de ruta que es la hoja de ruta de materiales de la Unión Europea donde para cada una de distintas familias de equipos de almacenamiento pues van describiendo cuáles tienen que ser en los próximos diez años los objetivos, los KPIs en concreto que deben cumplir ese tipo de tecnologías. En Estados Unidos hacen las cosas de otra manera y así el Centro Conjunto de Almacenamiento de Energía liderado por el Laboratorio Nacional Argo en Chicago pues tiene unos objetivos muy concretos y usted consígame que en cinco años unos equipos proporcionen cinco veces más densidad de energía con un quinto del coste y así veremos que efectivamente usted ha cumplido esos objetivos. Bueno, en España nosotros lo que estamos haciendo es hemos creado un grupo de trabajo de interplataformas para ayudar al Ministerio de Economía e Innovación, un grupo de trabajo que ha nacido dentro de la plataforma tecnológica Futurred y donde lo que pretendemos es pues hacer un mapeo de proyectos y de capacidades y ver cómo estamos. Bueno, en cuanto a madurez comercial desgraciadamente la mano invisible del mercado en este caso del almacenamiento es una mano con guante o casi una mano ortopédica porque podríamos decir que muchas de las iniciativas de mercado son iniciativas que están apoyadas o fomentadas por la administración como por ejemplo en el caso de California donde les impone a tres empresas eléctricas pues unos objetivos concretos acerca de potencia instalada en almacenamiento. El gobierno japonés lo que hace es poner dinero encima de la mesa para que las empresas eléctricas también desplieguen esos proyectos. Por lo tanto son ejemplos de compra inducida. En China en el decimosegundo plan quinquenal pues se identifica el almacenamiento como un elemento clave para alcanzar sus objetivos de eficiencia energética e integración de renovables y ha fomentado la creación de una alianza para el almacenamiento de energía con empresas chinas y hay otro tipo de empresas también europeas. Están interesados sobre todo por el tema del vehículo eléctrico y en el caso del vehículo eléctrico desde el punto de vista del almacenamiento lo que vemos es que ha sido un elemento tractor de un tipo de tecnología de las baterías de ionizio pero desafortunadamente los precios no han bajado lo suficiente como para que sea tan atractivo comercialmente pero bueno por lo menos es una senda que nos va a dar durante los próximos años señales de cómo el mercado acoge este tipo de soluciones. Claro esa interacción de la compra inducida lo que nos lleva a pensar es que hay una tercera variable en cuanto a la madurez de las tecnologías y es que no solamente tenemos que tener en cuenta la madurez tecnológica o la madurez del mercado el customer o demand readiness level sino también tenemos que hablar un poco de madurez regulatoria yo a la parte de madurez regulatoria se me ocurre que podríamos hablar de dos extremos esa tecnología está completamente prohibida o esa tecnología puede ser incluso obligatoria entre esos dos extremos tendríamos pues una tecnología liberalizada o regulada el hecho de hablar de una tecnología obligatoria no es tampoco algo que sea ficción porque por ejemplo en Corea del Sur ya están hablando de que están considerando la posibilidad de obligar a que las empresas desplieguen equipos de almacenamiento en Puerto Rico también a los prometores de energías renovables se les obliga que un 30% de la potencia del parque disponga de equipos de almacenamiento para regular frecuencia y otro 45% para proporcionar reservas durante un minuto y frente a esas visiones que también están condicionadas por el hecho que son sistemas en isla y por lo tanto tienen otro tipo de condicionamientos pues está por ejemplo la visión de Francia donde simplemente se limitan a decir que almacenamiento pues será una de las grandes ambiciones tecnológicas sin tampoco entrar mucho más en ese tipo de decisiones tan rigurosas pero en todo caso lo que tenemos que tener en cuenta es la visión de la Unión Europea que la semana pasada pues en ese documento el Policy Framework acerca de energía y cambio climático pues establece muy claramente que hay que reducir esos impactos que provocan distorsiones en el mercado hay que ir a soluciones que sean competitivas y que reflejen realmente los costes que tienen y que cualquier tipo de ayudas públicas van a desaparecer para las tecnologías maduras y deben concentrarse en las tecnologías que por lo que sea todavía tienen un grado de madurez tecnológica bajo por lo tanto efectivamente si es necesario ayudar a esas tecnologías a que avancen en su proceso de madurez pero no hay que introducir ninguna distorsión en el mercado como vemos en otros entornos donde por una serie de circunstancias quizá de política industrial o porque se tratan de sistemas en isla que realmente necesitan sistemas de almacenamiento pues se va a otro tipo de soluciones más radicales bueno como conclusiones diríamos que el desequilibrio entre oferta y demanda pues crea oportunidades para almacenamiento de energía en el sistema español en el corto plazo tenemos una capacidad suficiente como para tratar esos problemas pero en el largo plazo el almacenamiento será un componente clave otros países se están posicionando industrialmente hay tecnologías que tienen poca madurez y que son las que están más cerca de la demanda y que tendrán un papel importante pero que para que avancen esas tecnologías en su grado de madurez tecnológica hay que hacerlo sin introducir distorsiones en el mercado muchas gracias aplausos 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 aplausos